Más de 6 mil millones de resultados genera en Google la búsqueda del término COVID-19. La pandemia ocupa titulares, portadas, redes sociales. Y es que la información veraz es un recurso muy importante, sobre todo en tiempos de crisis. Por eso hoy, a nivel global, muchos tienen como brújula al periodismo científico. En Cuba, desde el reporte de las primeras personas positivas al SARS-CoV-2, publicaciones especializadas, entre las que destaca la revista Juventud Técnica, asumieron la cobertura de uno de los fenómenos más trascendentales del siglo XXI. El reto era cómo hacer que la gente conectara con los contenidos de Juventud Técnica entre tanta información. Sin abandonar el rigor, por supuesto, y la consulta de las fuentes especializadas que son necesarias para cualquier información que se precie de verdadera y de creíble. En ese camino, se articularon alianzas para reflejar de manera innovadora el impacto de la COVID-19 en el país. Tener en todo momento una radiografía en datos de la pandemia en Cuba. El rigor del trabajo se aprecia también en el atractivo visual de la información. Creo que el principal reto, no solo de Juventud Técnica, sino de todo el diseño, fue construir la historia gráfica de la pandemia. ¿Es posible desarrollar inmunidad frente al SARS-CoV-2? ¿Cómo marcha la carrera mundial por una vacuna contra la COVID-19? ¿De qué forma minimizar el impacto de un rebrote? Muchas preguntas y la urgencia de respuestas por parte de ciudadanos y gobiernos de todo el mundo. En este contexto, el periodismo científico ayuda a comprender los procesos vinculados a la pandemia, un análisis imprescindible para tomar decisiones sobre un fenómeno que pone en juego la vida. No es simplemente hablar de un tema de ciencia o de salud o de medicina. Hacer periodismo científico significa sobre todo contextualizar esa información, verla en sus antecedentes, en su complejidad. Ver que no es un camino unidireccional, que hay retrocesos, que hay debate. En el caso de Juventud Técnica, este punto de vista crítico sobre la COVID-19 llega al público a través de las redes sociales. Una cobertura específica para Telegram, una cobertura específica para Instagram, para Facebook y para Twitter. Entonces, ¿qué poner en cada una de esas redes? ¿Cómo mostrarlo de manera diferente? Algunas son más visuales. Pensamos en una paleta de colores que fuera llamativa, que comunicar en sí la inmediatez del mensaje, la importancia del mensaje. Captar esa primera esencia creo que era lo que estábamos buscando. Además del diseño, otra fortaleza de Juventud Técnica para la cobertura de la pandemia es la alianza con la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana y el proyecto Postdata Club. De ese vínculo surgió el tablero estadístico interactivo COVID-19 CubaData. Su principal fuente de información son los datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública. Esos datos, los estructuramos y los publicamos y los liberamos, estamos estableciendo un enorme potencial. Si además de eso, el código que utilizamos para crear nuestra plataforma también lo liberamos, permitimos que muchas otras personas que quieran estar vinculadas al proyecto lo puedan hacer, como efecto ocurrió. Personas que nunca se reunieron físicamente, estamos hablando de total teletrabajo. Y que hubo personas que colaboraron desde Cienfuegos, de Santiago Cuba, desde Ecuador, desde España y el modelo colaborativo de datos lo permitió. En constante intercambio con sus seguidores, el equipo de Juventud Técnica confirma la necesidad de explicar los procesos científico-tecnológicos desde el rigor de la especialización. Reforzar el periodismo científico, darle más espacio que el que tiene, porque evidentemente la ciencia desempeña un lugar fundamental en nuestras sociedades para resolver no solo problemas como este, sino problemas que tienen que ver con otras áreas de nuestra vida cotidiana. Tendremos otros fenómenos que la ciencia va a tener que analizar y mientras eso exista, ahí estará el periodismo científico para que la gente pueda entender qué está sucediendo, para que la gente tome decisiones informadas y la humanidad pueda desarrollarse de mejor manera. Que el periodismo científico no pase de moda después de la pandemia, porque contar con la ciencia para el desarrollo de un país es también promover el análisis riguroso y creativo de ese conocimiento en los medios de comunicación. Diana Rosas Lácter, Observatorio Científico.